¡Suscríbete al canal! Hemos nacido de Dios, somos su justicia en Cristo Tenemos la fe de nuestro Dios y todo por el Creador Somos más, somos más, vencedores por su amor, su gracia y su poder La muerte no la vida ni ángeles, principados ni tribulación Lo alto ni lo bajo, nos podrán separar del amor de Dios Somos más, vencedores por su amor, su gracia y su poder Somos más que vencedores, creados para vencer En su nombre tenemos poder Cristo Jesús es mi Señor, es el vencedor en mi ser ¡Suscríbete al canal! Vencedores por su amor, su gracia y su poder Somos más, vencedores por su amor, su gracia y su poder ¡Suscríbete al canal! 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 Si confiamos en mi hogar Nos dará el poder para ser riqueza Prosperidad Es lo que Cristo te da Prosperidad Una promesa de verdad Prosperidad Una promesa espiritual Prosperidad Es donde debemos andar Bienaventurado el marón Que tiene el mar De sus mandamientos Se verleirá Bienes y riquezas Hay en su casa Y su justicia Permanece para siempre Prosperidad 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 ¿Qué te dará? Prosperidad 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 ¿Qué te dará? Prosperidad Y su justicia ¡Suscríbete al canal! 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 Pronto suena la trompeta, queda de llegar Y a su pueblo redimido a la gloria llevará Sobre un besajarán, entre cantos y vitoles Ángeles y querubines a su nombre gloria dan Pronto viene, pronto viene Las señales no demuestran, mueve el rojo al Señor Pronto viene, pronto viene Al sonar de la trompeta, viene el príncipe de paz Ángeles y querubines a su nombre gloria dan Dime tu voz al coro, aleluya Pronto viene, pronto viene Entre cantos y vitoles, viene el príncipe de paz Toda gloria el cantar Pronto viene, pronto viene Las señales no demuestran, mueve el rojo al Señor Pronto viene, pronto viene Al sonar de la trompeta, viene el príncipe de paz Príncipe rey, el rey victorioso Por su pueblo vendrá Pronto viene, la palabra La palabra si lo dice La palabra si lo dice Hay señales por lo que Levanta tu voz, vale la gloria Pronto viene, pronto viene Pronto viene, pronto viene Viene el trícipe de paz Viene el trícipe de paz Viene el trícipe de paz Heavy with burdens you may feel Shadows of the past won't disappear Oppression and oppression Are a few of bondage leaks That keep you staying within Satan has come to rob and cheat He sees you as prey, his enemy For he's the father of all lies You've got to realize We've conquered through Jesus Christ And I am free I am no longer found I am set free The truth that I have found This world cannot give He's my hope and liberty Descendants of Abram in the past All faced these weaknesses we have But they proceeded forth in him It's the word that cleanses man From all unrighteousness But prisoners of sin Are blind to see He has come to set All captives free The truth lies in the sun The light, the light, the mighty one Freedom, the light, the light, the light And freedom is our victory And I am free I am no longer found I am free The truth that I have found This world cannot give He's my hope and liberty I have found the king Of victory He gave me life He gave me peace within I am free I am no longer bound I am set free The truth that I have found This world cannot give He's my hope and liberty I am free 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 Gracias por ver el video